De las playas de Canarias Hasta hay vida y un color El embrujo de Mallorca Cormeceré su calor Aquí te daremos ritmo y sabor Y un cachito de pasión Amistad, cariño, amor y calor Todo el son de una canción Tu canción Hello my friends, hi my friends If you're looking for la fiesta Welcome to the party Hello my friends, hi my friends Vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Hello my friends, hi my friends If you're looking for la fiesta Welcome to the party Hello my friends, hi my friends Vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Luna llena en Sevilla, Barcelona sabe amar Paraíso en Costa Blanca, es Marbella Boulevard Aquí te daremos ritmo y sabor y un cachito de pasión Amistad, cariño, amor y calor, todo el son de una canción Tu canción Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party Hello my friends, hi my friends, vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Sonará una guitarra en tu corazón Un día que recuerde esta canción Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party Hello my friends, hi my friends, vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party Hello my friends, hi my friends, vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Hello my friends, hi my friends, si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si Gracias por ver el video.